Bueno chicos, buenos días. Seguimos al diario de desarrollo del Congo. Y antes de empezar el diario de desarrollo tenemos que ver esto rápidamente, ¿vale? Para aprender un poco a jugar largo sobre Congo. Hay un agujero aquí que no podemos entrar nunca en juego. Nosotros necesitamos una diagonal de uno de vosotros aquí adentro, alternativamente para tener una línea de pase por dentro. Inclusive si jugamos largo sobre Congo, que tú aparezcas en Congo. Bueno, pues ahora que lo tenemos claro ya, seguimos al nuevo diario de desarrollo de Europa Universalis 4, en el que yo entiendo que nos presentan el último país asitocho que va a recibir misiones de África. Sobre todo porque no hay más. Entonces, confirmamos Congo, chicos. Lo único que me pregunto con esto es hasta qué punto... Bueno, o sea, van a tener cositas los países pequeños, pero quiero decir, no hay ningún país grande más en África. En principio los hemos visto todos. Son Guay, Etiopía, Malí, Adal, Congo. Y yo creo que más o menos estamos. Lo cual, a ver, que tampoco le falta mucho más y insisto que va a ser un DLC pequeñito, pero está bien, ¿no? Está bien en cualquier caso. En fin, chicos, vamos a echarle un vistazo al diario de desarrollo. Vamos a hablar de la cuenca del Congo tropical. Y después echaremos un vistazo al cuerno de África de nuevo para daros una actualización de la región. Así que vamos a comenzar. Qué ves, larguillo, este diario de desarrollo. Bueno, conocer otros cultos. Estamos viendo por aquí. El cobre de Makoko. Hacer un ejército de desarrollar el Congo. Fuentes de un Zimbú. Contralor del comercio. Tomar el poder de Mani. Prueba de nuestra fuerza. Hegemonía africana. Protector de África. ¿Mola? La verdad que mola, tío. El árbol de misiones está dividido en tres partes. Que le llegan a dos misiones de final de la partida con fuertes recompensas. Que entiendo que son la de hegemonía africana y la de protector de África. Las finales tres misiones a la derecha son las clásicas misiones de conquista para unificar la cultura congoleña. Y los puntos destacados de estas misiones son la expansión hacia el área de Zambia, una colonia en Lega y reclamaciones permanentes en la región de África Oriental. En la segunda columna, hacia la izquierda, lidiaremos con el establecimiento de un reino digno y sus relaciones con los europeos, mientras intentan colonizar África. Los puntos destacados son un 75% de apoyo al feudalismo en nuestra capital con la capital el destino de Luango y de Endongo. Y reclamaciones permanentes en todas las provincias de África que las tenga un país cuya capital está en Europa. La primera columna nos va a dar los asuntos religiosos del Congo y estará muy orientada al fetichismo. Y cada recompensa de misión estará diseñada en torno a la fe fetichista. Si cambias la región de tu país, perderás los modificadores de esta columna. Adicionalmente, la columna te permite ganar un poco más de la fe fetichista. La misión Encontrarte con otros cultos te permite a tu heredero seguir una versión más débil de tus cultos desbloqueados. El culto para un heredero solo va a tener el 50% del efecto. Por ejemplo, Chuezi, como tu culto, creo que son los... te va a dar un 20% de mejores relaciones, pero para tu heredero solo será un 10%, lo cual sigue siendo considerable. Perderás el modificador del culto si tu heredero asciende al trono o si muere. Esto es para como potenciar mucho algunos bonus de tu gobierno. La misión Alianzas Chamánicas lanzará el siguiente evento. El culto para el heredero. ¿Vale? Tu chamán puede visitar puedes visitar mientras comandas un diferente culto y desbloquearlo para tu país. Para que no lo sepáis, ¿vale? Os lo explico. En general, con los fetichistas, cuando conquistas provincias que son de otra religión, desbloqueas cultos. ¿Vale? De hecho, hay un logro que creo que es desbloquear no sé cuántos cultos con una nación fetichista. Entonces, pues van potenciando un poco esta religión. ¿Vale? Bueno, si pasas el ratón por cualquiera de las opciones te saldrá una pequeña pestañita de cuál va a ser el modificador del culto así que no tienes que mirar cada uno de ellos en la wiki. Eso está bastante, bastante bien. Los cultos de otras religiones solo estarán disponibles si conoces a uno de los países siguiendo estas religiones. Debido a esto, siempre tendrás una opción que te permitirá la decisión de activar esta decisión más tarde. También es importante anotar lo siguiente. Creo que es la primera vez que tenemos un evento en el juego base con más de seis opciones. Podrás bajar a través de ellas con una barra a la derecha en una barrita de desplazamiento. Hablando de religiones para el Congo, el evento de los misioneros cristianos alcanzando el Congo ha recibido un lavado de cara. Vale, pues aquí lo tenemos. Está chido. El evento Los extranjeros llegan al Congo se lanzará tan pronto como cualquier país europeo descubra el Congo. Ahora ya no va a estar solo limitada a Portugal y tendrá cuatro descripciones diferentes para los casos de que los congoleños sean visitados por los iberos, por los iberos, por el papa, por cualquier otro país católico o en casos extremos por un país no católico. ¿Qué hace de este evento especial? Es como afecta a tu árbol de misiones. Al invitar a los misioneros reemplazarás la primera columna de misiones con misiones católicas al coste de 1 de estabilidad y 20 de prestigio. También una provincia aleatoria se convertirá en católica. Aquí tenemos ahora a hacer el cristianismo, iglesias para nuestro pueblo, cardenal del Congo y extender la palabra. La primera misión requiere que te conviertas completamente a la fe católica y debido a que una de tus provincias ya va a ser católica puedes utilizar rebeldes para que te hagan el trabajo. Alternativamente puedes utilizar a los misioneros visitantes para hacer el trabajo y tras el evento los extranjeros llegaran al Congo periódicamente volverás a conseguir un evento si un país católico te conoce. Si no eres católico y no has terminado la misión rechazar a los cristianos. Aquí vemos cómo se nos va convirtiendo provincias al catolicismo gracias a un evento. Este evento va a ser un poco especial ya que las dos opciones tendrán un efecto negativo relacionado con ellas dependiendo si has elegido ser católico o seguir siendo fetichista. Eventualmente tu rey se convertirá al catolicismo si es la religión dominante de tu país. El rey del Congo se convierte ambas opciones te darán una última oportunidad para reconstruir tu decisión religiosa que hayas escogido tempranamente. Ambas opciones reemplazarán las misiones de nuevo pero solo si lo eliges hacer. En ese caso perderás tres de estabilidad y te recomendemos que escojas el estereojuego que quieras realizar temprano en la partida. Los puntos destacados de las misiones católicas son comprar un cardenal de un aliado europeo o del papa mismo al completar la misión un cardenal para el Congo y por supuesto tendrás que sobornar al papa con mil ducados pero la recompensa va a merecer la pena. La recompensa es un cardenal para África con un montón de bonus bastante tochos ¿vale? Y la provincia siempre tendrá un cardenal mientras el Congo controle la provincia y el Congo y la provincia sean católicas. ¿vale? Está bastante chulo. Le han dado menos uno de tolerancia a los herejes a los católicos se han nerfeado un poco ¿no? Se dice hay un pequeño cambio para los católicos para nerfear un poco a los católicos menos uno de tolerancia a los herejes A ver supongo que tiene sentido ¿no? Pero bueno esto no lo tenían antes pero bueno está chulo yo que sé un pequeño cambio Finalmente una palabra rápida relacionada con las dos últimas misiones y sus recompensas protector de África es bastante simple y te pide que eches a los europeos de África mientras tengas un imperio estable date 10% de moral de ejércitos y flota permanentemente Por si no sabéis hay un logro que es esto ¿vale? que es conquistar toda África con el Congo por si no tenéis creo que va a ser bastante interesante sacar con este partido tiene que haber algún logro nuevo también la misión de hegemonía africana de aquel idea que conquiste grandes partes del sur de África teniendo una recompensa de misión bastante única hegemón del sur de África hasta el final de la partida menos 2 de malestar nacional menos que de prestigio y más 10% de capacidad de gobierno y pasan a ser aceptadas todas las culturas bastante chulo ¿vale? más cambios Adal tiene sus propias misiones no tantas como su vecina Etiopía pero debería ayudar un poquito a la inteligencia artificial de Adal sobrevivir a Etiopía mejor y expandirse en la región de Somario ¿vale? tomar la ciudad santa fundar el imperio de Adal puntos destacados de la misión son un modificador del ejército temprano que baja el mantenimiento de tropas de tierra en 5% te da 0,5% de tradición militar anual y si Adal está en guerra con Etiopía le da 5% de moral y 10% de recuperación de manpower también le hemos dado algunas ideas nacionales a ellos es debatible si esto va a ayudar a la inteligencia artificial de Adal a sobrevivir pero queremos evitar darle demasiados bonus totos al principio tenemos las ideas de Adal vale no sé cuáles son las que tiene ahora vamos a mirarlo igual son genéricas pero vamos a comprobarlo creo que no tienen creo que no tienen ¿no? porque si dice que se las han dado tío a ver cuesta un poco encontrar estas cosas a veces no sé por qué he tardado tanto en cargar la wiki es que no no tiene ni igual no existe ni como país tío Adal porque no porque no me deja ir al país no me deja inscribir al país supongo que tiene ideas genéricas vale a ver vale tiene ideas genéricas efectivamente vale tiene ideas genéricas que son estas de aquí vale entonces va a tener ideas propias que van a ser las siguientes menos 10% de mantenimiento naval 10% de eficiencia comercial una reputación diplomática al terminarlas a ver tiene 10% de recuperación de manpower en tierra una legitimidad anual 15% de poder comercial global 5% de poder de habilidad de combate de la caballería y menos 10% de coste de la caballería menos 5 años de nacionalismo 10% de moral y 10% de habilidad de combate de la artillería vale han añadido un grupo de ideas del cuerno de áfrica en general 5 países van a tener nuevas ideas como genéricas por así decirlas que están por aquí y por supuesto tenemos las ideas de la somalia formable vamos a mirar estas porque sé que son interesantes este país puede ser de los más interesantes de la zona vale puedes hacer asaltos por esclavos o sea es de estos que hacen los países del norte de áfrica en provincias de tu misma religión 10% de habilidad de combate de la caballería más 33% de probabilidad de capturar barcos supongo que esto es por los piratas somalíes menos 10% de coste de estabilidad 20% de poder de caravana desvío de comercio del 10% menos 15% de reducción de inflación menos 10% de coste de mejora de centros comerciales 33% de límites de suministros extra un mercader extra menos 25% de coste de adquirir mercantilismo y menos 20% de coste de mantenimiento de los misioneros están bastante chulos otro cambio que hemos hecho es corregir un poco el inicio del juego hemos cambiado el terreno de Mogadishu y de la costa del norte de Suahiri cambiando cuatro provincias de estepas y sabanas a tierras a farlands no a tierras de granja eso obviamente es muy bueno y hemos ajustado también un poco el clima de la región vale y aquí una pequeña actualización con las unidades Kawa han dicho que el color de estas unidades que creo que es el mismo que los cosakos si no me equivoco vale lo van a cambiar vale antes del lanzamiento oficial del DLC vale y bueno se han cambiado un poco ahora dan menos 25% de atrición en tierra se refuerzan un poco más lento y reciben menos 15% de daño vale y es más caro reforzarlos son las unidades como muy caras vale y tiene dos nuevos privilegios estatales Etiopía que modifican incluso más a los Kawa el pacificador Kawa menos 15% de mantenimiento en tierra del ejército de tierra más 25% de eficiencia de supresión de rebeldes y menos 10% de velocidad de movimiento y conquistadores Kawa 2,5% de disciplina y más 10% de recuperación de la moral y más 25% de coste de recuperación del ejército vale obviamente es como chetar mucho las unidades a cambio de algunos malus yo en general estoy muy a tope con esto siempre y si pones estos dos privilegios tus Kawa van a ser la puta polla tengo muchas ganas de jugar con Etiopía quizás de los países que más ganas tengo de jugar vale y la semana que viene nos han dicho que nos van a hablar de los nuevos monumentos de la 1-32 y también de algunos países menores vale que recibían cambios esto lo han dicho más abajo en los comentarios entonces ¿qué monumentos creo que van a introducir en África? pues la verdad que salvo los templos lo he comentado en varias ocasiones pero los templos de Etiopía los templos estos de la Libera estos son como los que se me ocurren claramente vale y no sé igual si ponemos maravillas África claro porque las pirámides ya están así claro que metes ¿no? en Marruecos a ver hay maravillas en África ahora mismo hay una en en lo que es la zona de Mutapa ¿vale? en la zona de de al lado de Kilwa ¿vale? hay una maravilla ahí ¿vale? hay una también en la mezquita de Yene hay una también en Marruecos y luego en Egipto tienes la pirámide ¿no? si no cuentas ya luego Petra y la Meca y tal que eso ya es como Arabia más bien ¿no? y luego yo creo que el claro candidato es este tío son las pero claro dicen eh dicen nuevos monumentos pero no punto 32 entonces dado que no se me ocurren mucho igual a vosotros os ocurre alguno decídmelo en los comentarios pero yo creo que lo que van a hacer es introducir más monumentos en general ¿vale? en plan monumentos para todo el mundo oye la gran puerta de Brandenburgo la puerta de Brandenburgo yo creo que es un claro candidato a que lo metan tío otro que pueden meter es el castillo este de Polonia el castillo de Malbork de Malbork perdón bastante chulo también como podéis ver me gustaría que metiera algo más por Italia rollo la torre de Pisa o lo de Siena ¿no? como se llama la plaza de Siena mola un montón esta plaza también no sé qué más podrían meter tío así mis candidatos son un poco estos sinceramente ojalá metan algo más en África ya que es el DLC allí y tal pero es que no sé qué pueden meter tío ¿vale? pero los que más se echo en falta yo creo que son un poco estos sobre todo el de Brandenburgo quizá algo por Escandinavia también pero bueno yo creo que se refieren lo que os digo ¿vale? no creo que sean todo monumentos en África creo que va a haber monumentos en general ¿vale? ya veremos un poco la semana que viene y poco más que deciros chicos muchas gracias por llegar aquí chulo el diario desarrollo estoy muy contento con este ADC y con estos cambios en general y nos vemos en el siguiente chao chao chino y nos vemos ¡Gracias!